¿Qué hora duró la operación, doctor? Y el paciente ingresó a las 3 de la mañana y salió de quirófano a las 8 de la mañana aproximadamente. Ahora, doctor, usted dice que le pueden realizar otra operación. ¿De qué tipo? Mire, tenemos que seguirlo evaluando. Es reservada la situación, eso lo entendemos. ¿Permanece estable la salud de Cáceres? Hemorímicamente está estable. Acaba de salir una neurocirugía. En la cirugía se constató que había una fractura de base del cráneo. Ahora está en terapia intensiva y el pronóstico por ahora es reservado. ¿Se pudo extraer el proyectil? No, el proyectil no se pudo extraer porque comprometía una estructura vascular bastante importante y se consideró que era peor extraerlo que dejarlo. O sea, tenía más consecuencias extraerlo que dejarlo. ¿Cuáles son las lesiones de esa bala? ¿Qué parte del cerebro lesiona? ¿Y dónde queda alojada? La bala ingresó en la región ocular derecha, digamos. Se alojó a nivel témpor occipital derecho y lesionó todas las estructuras que se encuentran en su camino. Es decir, que podría quedar con secuelas importantes. Eso podría decirse que sí, pero tenemos que seguirlo evaluando y ver el estado. Yo le digo, el pronóstico es reservado y este es dinámico.